En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Un día como hoy, don José de San Martín es nombrado comandante general del ejército de los Andes. Esto fue previa a la llegada de San Martín al Perú. Esto pasó en el año 1816. Don José de San Martín, como les cuento, es nombrado comandante general del ejército de los Andes. El ejército de los Andes fue un cuerpo militar de las provincias unidas del Río de la Plata y tropas chilenas exiliadas en Mendoza, constituido y dirigido por el general San Martín, cuyo objetivo era afianzar la independencia de las provincias, terminar con la dominación española en Chile y restaurar el gobierno independentista y poner fin al dominio español, además, en el virreinato del Perú. Un día como hoy, las efemérides están históricas. El presidente Bustamante Rivero proclama la soberanía y jurisdicción nacional sobre las 200 millas marinas. Un logro de Bustamante Rivero. Esto pasó en el año 1947. El presidente Bustamante Rivero proclama la soberanía y jurisdicción nacional sobre las 200 millas marinas. La anchura del mar territorial que baña el territorio continental de Perú y las islas inmediatas a las costas continentales se constituye en el antecedente inmediato de la Convención de los Derechos del Mar. José Luis Pablo Bustamante Rivero nació en Arequipa, hablando del presidente que instauró esto, nació en Arequipa el 15 de enero de 1894 y falleció el 11 de enero de 1989. Abogado, jurista, político, diplomático y escritor peruano fue presidente constitucional del Perú entre los años 1945 a 1948. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar sus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Line Ultra de hablas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Apunta, solo tienes que ingresar a www.estudienlasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En el año 2009 empezamos a trabajar un proceso de implementación de simulación clínica. Actualmente trabajamos con salas tipo GESER distribuidas en las diferentes situaciones médicas que nos permiten el hospital curricular. Ahora, para el año 2020, hemos implementado casos virtuales que nos permiten llevar a través de soluciones nuevas como el caso de fútbol, el prensa, una marca, el trabajo, lo que sea muy importante, la jala de la universidad de Boston y nos permite desarrollar casos clínicos a través de la plataforma virtual. Actualmente también hemos implementado Oxford Medical Simulation, que es una plataforma, pero ya con realidad virtual, que nos permite trabajar de manera presencial casos, pero en realidad virtual. Somos la primera universidad en Latinoamérica que ha tenido la tecnología de solución web para trabajar casos virtuales con experiencias iterativas y la primera en Latinoamérica que ha adquirido la tecnología para implementar casos clínicos en realidad virtual para tener experiencias inactivas. Esto complementa el circuito de formación y la implementación tecnológica de la Universidad Privada San Juan Bautista. Tenemos todo para convertirte en un profesional de éxito. En la San Juan Bautista, hace 23 años, seguimos preparando el camino. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy, 1 de agosto. Un día como hoy nace Serafina Quinteras. ¿Quién fue Serafina Quinteras? Serafina Quintero fue una escritora, una poetisa peruana y que además de escribir poesía, compuso una serie de balses que han quedado en el recuerdo de la gente que utilizó y escuchó en algún momento la música criolla. El 1 de agosto del año 1902 nace en Lima, Esmeralda González Castro, más conocida como Serafina Quinteras, escritora, cantautora y poetisa peruana. En algún momento recibió la orden El Sol del Perú en grado de gran oficial. Autora del bals, mi primera elegía y junto con su prima Joaquina Quinteras compuso los hermosos balses, usted recordará, Muñeca Rota, que en algún momento interpretó con maestría Manuel Donaire. El ermitaño, también otro de los balses de Serafina Quinteras y también Parlamanías, esa que popularizaron los troveros criollos que hablaban de vamos al Congreso a hacer firuletes. Usted búsquela en YouTube y se va a dar cuenta de esta gran ironía que compuso en algún momento Serafina Quinteras. Estas fueron las efeméries para hoy 1 de agosto aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chau. 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 Chau.